Veamos qué sale para Libra. Veamos. Primera carta Libra. Reina de espadas. El sol. La carta de caballo de copas. La carta del colgado. La carta de copas. Oros. Espadas y copas. Vemos aquí Libra. Vas a vivir quizás una situación tensa en horas de la tarde. Vemos espadas, unos asuntos legales que vas a resolver, que te van a dar una gran alegría. Es una gran alegría. Es una noticia muy importante que te va a dar una gran alegría. Es una gran alegría. Va a llegar una persona muy especial a tu vida que te va a dar una gran suerte. Te va a dar una gran suerte y te va a dar una gran fortuna. Le va a traer una gran fortuna a tu vida. Le va a traer una gran fortuna a tu vida. Yo veo que tú vas a hacer compras online. En horas de la tarde, tú vas a hacer compras online y la compra te va a llegar a la puerta de tu casa. Las compras te van a llegar a la puerta de tu casa. Hoy quizás no quieras cocinar, vas a pedir una comida, te van a traer una comida a la puerta de tu casa, vas a pedir un delivery, van a llevártela a la puerta de tu casa. Veo que hay una persona que te va a presentar a alguien que te va a estar enamorando en secreto, te va a enamorar en secreto. Aquí mis seres protectores me revelan que un amigo tuyo, una amiga tuya te va a hacer una llamada telefónica para reclamarte algo que tiene que ver con tu vida personal o tu vida profesional. Tú le vas a encender dos velas blancas a un santo por tu petición, por asunto personal, por alguna petición tuya, por algunos papeles tuyos, algo le vas a poner unas velas. Vas a hacer una oración por alguien que está pasando por un momento bastante difícil, por un momento bastante difícil. Veo que tú vas a tener un hecho curioso en una iglesia o vas a ir a la casa de unas amistades que van a estar haciendo una misa de investigación espiritual. Y en esa misa de investigación espiritual, un espíritu se presenta para darte un consejo que te va a llevar al éxito. Aquí mi cuadro guía espiritual me revela que tienes que hacer una limpieza a tu casa. Hácela con hierbas, con hielo, con alcohol, con agua bendita para sacar, quitar, apartar espíritus negativos. Aquí mis ángeles me dicen, enciéndale una vela blanca a su ángel de la guarda, pídale luz, fuerza y protección para que puedas tener paz y tranquilidad. Vas a recibir en tu casa a un medium, a una medium para que conecte con un muerto, con una muerta que está provocando una perturbación en tu hogar. Vas a ir a una empresa muy importante a buscar empleo y con la ayuda de tu ángel de la guarda lo vas a conseguir. Aquí tienes que tener mucho cuidado con una discusión en la calle por unos papeles o alguien que se come la luz, alguien que se pasa el semáforo y vayas tú a hacerle un reclamo que del cual se vaya a tornar un poco complicado o un poco difícil. En la salud. En la parte de la salud. Espadas. Tú tienes pensado o hacerte una cirugía o hacerte un tratamiento médico o hacerte unas mejoras médicas o hacerte un tratamiento para poder mejorar tu tranquilidad y tu armonía como persona. Yo veo que vas a hablar con un médico porque te vas a hacer un tratamiento importante. Tú te vas a hacer un tratamiento importante. Es un tratamiento que te va a ayudar a ti a resolver un asunto de tipo personal. Algo vas a mejorar. Algo va a mejorar en tu vida. Algo va a cambiar en tu vida. Algo vas a mejorar en tu vida. Algo va a cambiar en tu vida. O sea, en la parte de la salud te vas a hacer un tratamiento, vas a hablar con un médico, vas a hablar con una persona en el ámbito médico. Veo que es algo que tú quieres mejorar en la parte económica. Tienes una ambición. Estás pensando más allá de lo que tienes. Estás pensando en crecer, en prosperar, en mejorar tu vida. Pero has tenido ciertos obstáculos. Has tenido ciertos problemas. Has tenido ciertas discrepancias. Mientras tú no te organizes en lo económico, mientras tú no planifiques tu parte económica, perdóname, siempre vas a ir de mal en peor. Tú tienes una riqueza en tus manos. Tú tienes una bendición en tus manos. Tú tienes una prosperidad en tus manos. Yo veo mucho dinero. Veo en tu libro de vida. Veo mucho dinero. Veo un trono de riqueza. Pero tú mismo, amigo, tú mismo estás votando la suerte. Tú mismo estás votando la suerte. Tú mismo estás regalando la suerte. En la parte de tu trabajo. Tú vas a crecer profesionalmente. Pero te digo algo. En el trabajo. Mira. En el trabajo. Dedícale. Métale. Imprégnale pasión a tu trabajo. Pero uno tiene que buscar siempre de alejarse de las personas que te traen problemas. ¿Me entiendes? Tú tienes que alejarte de las personas que no son bien influyentes en tu vida. Porque en tu trabajo hay personas que te van a endiosar. Te van a poner como un dios. Y te vas a caer para el piso. Que nadie te va a levantar. Nadie. Nadie te va a levantar. Porque si tanto quieres a esos amigos. Si tanto quieres a esas amigas. De tu trabajo. Termínate de ir. Vete con ellas. Vete con ellos. Cuando tú caigas en la ruina. Cuando tú caigas en el desespero. Cuando tú caigas en lo más bajo. Ninguno de ellos. Te va a dar un plato de comida. Te lo va a dar por dos meses. Tres meses. Al cuarto mes. Eres un fastidio. Eres un estorbo. Y eres una complicación. Porque nadie quiere gente floja. O a menos te tengo. Tú me vas a dar dinero. Tú me vas a ayudar. Yo te tengo aquí. Tú eres mi pana. Tú eres mi amiga. O eres mi amigo. Porque tú me vas a dar dinero. Pero ese es el tipo de persona que tú te quieres rodear. Ese es tu problema. Tú decides tu destino. Veamos en el amor. Veamos en el amor. En el amor. La carta del diablo. Tenemos el sumo sacerdote. La templanza. La carta del diablo es lujuria. El sumo sacerdote es pasión. La templanza es bendición. En el amor. Puede que hay muchos. Muchos que están muy felices. Hay muchos que están disfrutando la vida. En el amor. Salen, comparten, viven. Hay otros que de repente. Están en un momento. Que no saben qué hacer con sus vidas. Y hay otras personas. Que se están separando. Que se están divorciando. Que están terminando la relación. Porque no aguantan al marido. No aguantan a la mujer. No aguantan la situación que tienen en la familia. Entonces, hay una diversificación aquí. Entonces, solteros. Aquí hay una persona que gusta de ti. Tú estás saliendo con alguien. Ojalá que la bendición de Dios te alcance. Ojalá que la relación de la pareja se fortalezca. Ojalá que la relación de ustedes crezca como persona. Ojalá que la relación de ustedes sea unida. Sea bendecida. Sea ungida. Sea protegida. Sea resguardada. Ojalá. Amén. Y que la relación de ustedes provea todo el amor que se merezca. Solteros. No seas tan inseguro. Divorciado o divorciada. Tus hijos van a tener un plan en mente. Yo tengo una riqueza libre. Te veo una prosperidad. Pero hay dos opciones. No te la puedo decir. Tú eres el artífice de tu propio destino. Tienes dos oportunidades. Tienes la puerta oscura. Y tienes la puerta clara. Tienes el valle con flores con espinas. Tienes el valle con un jardín que por encima se ve espectacular. Entonces, acuérdate que el pantano. En el pantano también crece la hierba buena. Como también crece la hierba mala. Y a veces, en la arena movediza, hay plantas que cubren la profundidad del abismo que esa arena oculta. Mucho cuidado. Porque lo que tú veas muy por encima, por debajo, es bastante diabólico. Es bastante complicado. Veamos. Veamos. Primer decanato de Libra, 23 de septiembre al primero de octubre. Tú eres del primer decanato de Libra. Ahora, espadas. Tú estás en un momento tomando importantes decisiones. Quieres sacar de tu vida lo que no sirve. Arreglar papeles, documentos, trámites legales, asuntos jurídicos. Porque necesitas, de verdad, necesitas un cambio en tu vida. Tenga mucho cuidado. Usted vaya a tener una vida dual. Tenga mucho cuidado. Usted vaya a tener una vida sentimental. Tenga mucho cuidado. Usted tenga un compromiso con alguien y está descuidando algo que es importante. El placer del momento no es el mismo placer del futuro. El placer del momento no es el mismo placer del futuro. Hay personas, no te das cuenta, la luna. Tenga mucho cuidado con deudas impagables, deudas incobrables, deudas que a veces no puedes pagar. En el primer decanato del signo de Libra. Ha llegado la hora de que tú te des el valor que te mereces. Ahora tienes el trono, pero tienes la montaña de la ruina. Amigo, amiga, sepa escoger bien su decisión. Segundo decanato del signo de Libra. Del 2 al 11 de octubre. Copas, te veo feliz. Yo te veo feliz. Te veo triunfando. Te veo prosperidad. Te veo éxito. Te veo reunión en familia. Alegrías. Satisfacción. Te veo éxito. Te veo negocios. Espadas. Dicen que siempre hay cosas muy buenas, pero con sacrificio. Te va a ir bien. A ti te va a ir bien. Vas a prosperar. Tú vas a tener éxito. Tú vas a tener con sacrificio. Con sacrificio. Todo tiene un sacrificio. Y en la vida todo requiere un sacrificio. Tercer decanato del signo de Libra. Del 12 al 22 de octubre. Vas a firmar un documento legal. Es un papel legal. Un documento legal. Te van a llamar. Te van a dar una certificación. Te van a dar un documento importante. Importante para ti. Esto tiene que ver con un trámite legal. Bastos. Te vas a preocupar por tu familia. Te vas a preocupar por tu familia. Te vas a angustiar por tu familia. Esto tiene que ver con tu familia. Esto tiene que ver mamá, papá, hijo, hermanos. Oros hablamos de dinero. Oros hablamos de dinero. Hablamos de dinero. Vas a recibir un dinero. Te van a pagar un dinero. Vas a cobrar un dinero. Vas a recibir un dinero. Vas a cobrar un dinero. O sea, vas a recibir y vas a cobrar un dinero. O sea, vas a recibir un dinero.